Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Salmo 87 Su cimiento es en montes de santidad. Ama Jehová las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. Cosas ilustres son dichas de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Raab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Palestina y Tiro, con Etiopía. Este nació allá. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y fortificará la el mismo Altísimo. Jehová contará cuando se escribiera en los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes estarán en ti. Comentario de Matthew Henry Salmos Capítulo 87 Versos 1 al 3 Cristo mismo es el fundamento de la Iglesia que Dios ha establecido. La santidad es la fuerza y la firmeza de la Iglesia. No nos avergoncemos de la Iglesia de Cristo en su condición más humilde, ni de los que pertenecen a la misma, ya que tales cosas gloriosas se han dicho de Él. Otro fundamento, nadie puede poner que el que está puesto, que es Jesucristo. Las cosas gloriosas que se hablan de Sion por el Espíritu, todos eran típicos de Cristo y su obra y oficios. De la Iglesia del Evangelio, sus privilegios y sus miembros, del cielo, de su gloria y la felicidad perfecta. Versos 4 al 7 La Iglesia de Cristo es más glorioso y excelente que las naciones de la tierra. En los registros del cielo, el más malo de los que han nacido de nuevo de pie registrada. Cuando Dios hace a cada uno conforme a sus obras, se deberá observar que disfrutaba de los privilegios de su santuario. Para ellos, mucho se le dio, y de ellos mucho se le pedirá. Que aquellos que moran en Sion marque esta y la altura de su profesión. Canciones de Sion se cantan de alegría y triunfo. Las fuentes de la alegría de una persona mundana carnal están en la riqueza y el placer, sino de un alma gentil, en la palabra de Dios y la oración. Toda la gracia y el consuelo se derivan de Cristo, a través de sus ordenanzas, a las almas de los creyentes. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla, y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día. Hola, somos Mark y Pearl Lambert, y somos los ministros de Jesús Responde las Oraciones. Si le gusta este ministerio, por favor ayúdenos a apoyarlo. El enlace para donar se encuentra en la descripción a continuación. Gracias y Dios te bendiga.